En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Encharcamientos, acumulación de lodo y olores fétidos invaden las inmediaciones del Centro de Desarrollo Infantil en Morelia, donde atienden a niños desde 45 días de nacido hasta 5 años. Padres de familia y autoridades de los planteles se dijeron preocupados. Están aventando el agua de lo que es la Procuraduría, lo que es el seméfalo, la están aventando nuevamente. Ha habido un olor muy fétido, no sabemos qué hacer ya en este momento. A dos días de reinicia las actividades, algunos infantes ya empiezan a sentir los efectos de la contaminación en la zona. Ya los niños empiezan con comezón en su piel, algunos a estornudar mucho, hay mucho mosquito. Personal de los Centros de Desarrollo Infantil 1 y 7, que resultaron inundados hace una semana, limpiaron los interiores, pero en el exterior persisten focos de infección. Se cloró, se lavaron los tinacos, las cisternas, se cloraron también, incluso se inició a encalar las áreas jardinadas y también hicimos una petición a salubridad de que vinieran a verificar las condiciones, porque sí detectamos un olor a ese después. Los focos de infección que esto representa, tanto las bacterias anaeróbicas para nuestros hijos, les pueden provocar alguna diarrea. Directivos de los CENDIS piden ayuda a las áreas de salud y limpia para retirar el lodo que arrastraron las aguas negras. Yo hablé, por la mañana hablé a OAPAS, hablé a la presencia municipal, para ver quién nos pudiera venir a hacer el lavado de las banquetas, pero bueno, nadie me supo dar razón. En el CBT-149 y la Universidad de Chapingo, que también resultaron inundados, no se ha podido reanudar las clases por la presencia de contaminantes en las instalaciones. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.